Desde este ladito de la Pachamama, acá en insurgencia, repudiamos al gobierno asesino de Lina Boluarte. Lina, eres un espurio, el pueblo peruano no te quiere y el pueblo del mundo tampoco. Desde acá, mando un fuerte abrazo al pueblo peruano que sigue en resistencia. Desde el quinto suyo, estamos acá contigo, Perú. Los amamos, hasta la victoria. Alguillachu, Perú, Jariaya, Perú. ¿Cuántos muertos quieres para que renuncie? ¿Cuántos muertos quieres para que renuncie? Lina, eres un espurio, el pueblo se refugia. Lina, eres un espurio, el pueblo se refugia.